¿Dónde se cae el show? Tema obligado para un servidor, lo de Fernando Tatis Jr. Yo fui seguidor del béisbol en la época de los bravos de Atlanta, por allá en los 90, de hecho se le llama el equipo de los 90. Ahora bien, a mente que me desconecté del béisbol, lo hice en una época donde ya se había instaurado, donde había arrancado la narrativa de la prohibición y el castigo moral, moral, ético del uso de sustancias para aumentar el rendimiento en el terreno de juego. Y voy a ser directo en lo siguiente para que a partir de ahí comencemos como a desenrollar esto. Señores, Mayor Lee Béisbol adoptó una postura de autoflagelación en el momento mismo que se montó en ese discurso de, digamos, oigan esto, discurso de odio hacia el uso de sustancias. Un discurso totalmente irracional, totalmente mojigato, totalmente, en un tiempo fue doble moralista y que había la frase de doble rasero cuando se instauró a partir del libro de José Canseco. Que el simple hecho de que fuese José Canseco quien pusiese el tema en el radar, ya de entrada le quitaba legitimidad a la postura que luego asumió la Mayor Lee Béisbol con ese tema. Porque José Canseco hizo eso por un asunto de resentimiento. Pero yo me voy más allá. Número uno, ese discurso no es pragmático. Y no lo es porque las personas que juegan al béisbol se supone que son atletas. Se supone que son personas que están sometidas a una fricción física a la que no está sometida una persona que lleva una vida cotidiana exenta de ese tipo de maniobras. Por lo tanto, se justifica la no necesidad de una persona normal de tener que recurrir a ese tipo de sustancias. Pero en esa misma línea, sí se puede justificar perfectamente el uso de las mismas en el caso de estos atletas. Me refiero a los jugadores de béisbol. Punto número dos que resulta ser todo un mito. El daño. No es daño si esa sustancia está suministrada con un protocolo médico y a su vez suministrada por profesionales que en el fisiculturismo, al fisiculturismo no tan extremo, a eso se le conoce como ciclos. Entiéndase que tú utilizas un determinado, digamos, conjunto de sustancias durante una cantidad X de meses y luego las ausentas de tu organismo por otros tantos meses. Eso para evitar que el uso prolongado de esas sustancias dañe un órgano. Pero cuando se somete el uso de esas sustancias a que un atleta o un jugador de béisbol tenga que hacerlo, digamos, de manera soterrada, se pierde parte de ese manejo. Se pierde parte de ese protocolo porque ya el atleta se enfoca más en hacerlo a escondida. Se enfoca más no en el cuidado de su cuerpo, sino en el cuidado de su reputación, de que el tema no se descubra. Y ahí se pierde totalmente el foco. Punto número tres que pone de relieve o aflora esta contradicción. Señores, estamos en una época en donde se está tratando de instaurar un discurso en pro del uso de sustancias recreativas a nivel psicológico. Se está tratando, digamos, de instaurar un mercado que tiene que ver con sustancias derivadas de productos de la naturaleza para alterar hasta cierto punto la psique humana. Pero ya sin el estigma, ya sin el tema o la carga de lo social ni lo legal en cuanto a la prohibición de su uso. Aunque ciertamente esas sustancias o muchas de ellas se usan a nivel doméstico de manera privada. Entiéndase que el consumidor no lo revela a todo el público. Pero bueno, en esa misma época que es la actual, entonces prohibir el uso de sustancias para incrementar el rendimiento es un asunto anacrónico. Porque no hace lógica, no hace continuidad social, como le llamaría yo, que por un lado la sociedad esté abogando por la liberación del uso de sustancias. Mientras que la Major League Baseball, en un tema que se justifica y que se puede controlar perfectamente, esté abogando porque no. Lo cuarto es quizás lo más duro. Esa postura no es funcional. Esa postura no es pragmática. Lo cual también es una contradicción porque el espíritu de la sociedad norteamericana es la del pragmatismo. Y el pragmatismo imperante ahí lo que hace determinar es que son atletas, requieren un rendimiento físico que excede por la milla el de una persona común y corriente. Necesitan el uso de esas sustancias para mantener el rendimiento y sostener a su vez el espectáculo por el cual paga la gente. Esa es la realidad. Cuando usted acepta eso, entonces usted pasa a la fase que tiene que ver con los paliativos. Con los elementos que van a garantizar ese ciclo. Y lo que garantiza ese ciclo es un cuidado médico de principio a fin de los atletas. Y una investigación constante en cuanto no solo a las sustancias, sino en cómo intervienen con el organismo humano para ir perfeccionándolas aún más. Un proceso, por cierto, que se ha utilizado, que se ha requerido, que se ha implementado en el mundo de la industria farmacéutica. Estoy en un tapón ahora mismo. Entonces, vámonos directamente a Fernando Tatis Jr. Bueno, la excusa que él da no es muy sostenible. Pudiera ser, así como él plantea, que la bendita sustancia en cuestión esté en la pomada que él utilizó para hacerse, para tratarse un hongo que le salió tras hacerse un cerquillo mal y que haya sido una desgracia, un malentendido. Está bien, podemos por un lado creerle. Pero aquí hay un debate, señores, que nos hemos saltado. Para usted determinar que un atleta usó en efecto ese tipo de sustancia adrede. No es verdad que en términos humanos una línea de tiempo de un test positivo sea, digamos, lo justo. Me explico. Te hiciste la prueba, diste positivo. Ya te condenamos. No debe ser así. El proceso debería ser homólogo al proceso que se sigue en un juicio en la sociedad. La afirmación de que existe una sustancia en tu cuerpo mediante un test debería ser el equivalente a una mera acusación. Y ya, luego de que se tiene esa acusación, a usted hay que probarle que usted usó eso adrede. Que esa sustancia está en su organismo con conocimiento de causa de que usted la procuró para mejorar su rendimiento. Aquí no estoy contradiciendo mi discurso. Aquí en esta fase del comentario estoy criticando duramente esa postura de Mayor Lee Béisbol de que si diste positivo inmediatamente te condenamos. No. Si fuera un juicio, que debería ser. Si usted dio positivo, esa es la acusación. Y luego hay que investigar cómo esa sustancia llegó a su organismo. Eso equivale al juicio de fondo. Y luego entonces se determina la suspensión. Pero lo que se está haciendo actualmente es literalmente un juicio sumario propio de las dictaduras comunistas, propio de los regímenes de socialismo radical. Eso es lo que se está haciendo. Punto número tres en esa misma línea. Las duras críticas de Alex Rodríguez y Pedro Martínez a Fernando Tatis Jr. Críticas totalmente, digamos, injustas y totalmente inhumanas. Porque ellos adoptaron la postura de Mayor Lee Béisbol. Ellos debieron ser prudentes y darle de entrada el beneficio de la duda a Fernando Tatis Jr., aunque sea culpable en última instancia. Pero el beneficio de la duda va de la mano con la presunción de la inocencia. Y la presunción de la inocencia va de la mano con la época en la que supuestamente vivimos. La época de la democracia. Aunque ya hay autores que están planteando la erosión total del modelo democrático. En fin. Pero muy mal. Muy mal. Y lo último. Señores, nosotros deberíamos aprender a no tomar las cosas como algo dado. Me explico, Mayor Lee Béisbol se abroga el derecho como tal de unas reglas arbitrarias y nosotros tenemos que aceptarlas porque se supone, y esa es la justificación de ellos, de que se trata de algo que rige en ellos y que tiene que tener una lógica inherente a ellos para poder funcionar, etcétera, etcétera. No. Mayor Lee Béisbol, como la NBA, como cualquier club deportivo o liga, lo que sea, o institución deportiva, pertenece al resto de la sociedad. Así de simple. Es un mito vender la NBA, la NFL, boxeo, como algo ajeno a la sociedad que tiene sus propias reglas. No, no debe ser así. Porque miren, por ejemplo, eso de acusar y de agarrar y hacer algo, digamos, totalmente sumario, totalmente arbitrario y ajeno a las leyes. Me refiero a lo que ha regido o ha decidido la sociedad como tal para manejarse. Y esta es la ñapa. Yo voy a demostrar ahora mismo que mi postura no está desaterrizada. Simple. Señores, la postura de la NBA de cara a este tema de las sustancias es muy ligera. La postura de la NFL en torno a este tema es también ligera, laxa y permisiva. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes de lo que yo estoy planteando. Y no es verdad que se van a dar un tiro en el pie como lo está haciendo Major League Baseball por adoptar una postura totalmente mojigata, totalmente irracional y hasta estúpida. Y los fanáticos que se suman a eso de borregos también son hipócritas. Porque entonces le están quitando al jugador ese elemento que él requiere para llegar al nivel de rendimiento que sustenta el espectáculo que ellos disputan. Señores, ¿dónde se cae el show? Gracias por la sintonía con nosotros, por la audiencia, por tu atención. Más contenidos, temas que están en la palestra vistos desde un punto de vista quizás un poco menos cirquero, por así decirlo. Gracias por tu atención, dale like, comparte y suscríbete a este canal donde se cae el show.